No me cuentes nada, no sé todo, cállate Vas a bailar de tus ojos para comprender Apóyate en mi hombro como antes Y olvidemos todo, todo, todo Y empecemos otra vez, otra vez Silencio, silencio Dame la mano y caminemos sin hablar Silencio, silencio Y lo importante es que haga tanto Silencio, silencio Silencio, silencio Silencio, silencio Yo no sé si aprendí con la razón Porque tú me abrastras porque soy un hueco de tus sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder perdida la pena Y te vas volviendo, te vas escapando de mis propias manos Hasta ese día que tú quieres volver Y otra vez me encuentras en mi enfadado triste Me duerme Voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver Por tu amor Como lo despierta de una vez por cien Un día de ser falso sueño Y al final me aclaro que te estás Urlando con tu voz, riendo En mi propia cara, de mi sentimiento, de mi corazón Voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver Por tu amor Y te quiero y te quiero, de esta forma loca que te estoy creciendo Yo no soy un marco loca que con el pelo no estoy en carne y hueso Y quizá mañana oigaste mi boca Voy a usted conmigo Uau Uau